Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo el resumen de lecturas del mes de septiembre. Fue un mes preciosísimo, que me acompañaron muy lindos libros, así que estoy ansiosa por compartirlos con ustedes. Si me escuchan la voz rara es porque he estado con tos todos estos días, así que estoy con la garganta sentida. Voy a intentar contarles muy sucintamente cómo fueron estas lecturas del mes de septiembre, así no me termino de arruinar la garganta y la voz. Y bueno, si no, cualquier cosa paro y sigo mañana. Y la primera lectura que les voy a estar compartiendo, que tuve durante el mes de septiembre, fue Un año con Schopenhauer, de Irwin Shalom. Una lectura exquisita, realmente la disfruté de principio a fin. Yo ya había leído este autor El día que Nietzsche lloró, y bueno, fascinada, de hecho es uno de mis libros favoritos. Y por eso decidí seguir con este autor. Y bueno, cuando me enteré que tenía este libro, pero en vez de con Nietzsche, con Schopenhauer, no lo dudé. Y me sorprendió de todas maneras. La verdad que es un libro que tiene muchísimas reflexiones, no solamente en cuanto a la filosofía de Schopenhauer, y en cuanto a cómo era su forma de ver el mundo, sino también en cuanto a las relaciones humanas, a la vida, a la muerte. Hay muchísimas reflexiones acerca de la muerte. Me encantó cómo construye un muestreo, digamos, de las distintas miradas que se pueden tener de la muerte, del proceso de muerte. Y una cosa que también me fascinó fue cómo perfilan los distintos personajes para mostrar precisamente estos distintos puntos de vista. La premisa de la cual parte toda la trama me pareció muy original. Es un médico psiquiatra que se entera que tiene un melanoma, y que ya le queda poco tiempo de vida. Entonces empieza a indagar acerca de su vida, pero sobre todo lo profesional, a cuántos pacientes ayudó, a cuántos no. Y recuerda a un paciente en específico que no pudo ayudarlo en nada, que la terapia fue un fracaso absoluto. Decide contactarse con él para ver cómo sigue su vida, y para indagar por qué no pudo ayudarlo. Y bueno, este paciente le dice que el único terapeuta que lo ayudó con su adicción, que fue el motivo de su consulta, fue Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XX, por si alguien no lo conoce. Que bueno, no precisa presentación, pero está muy bueno el libro porque no solamente te enseña la doctrina, el pensamiento de este filósofo, sino que además lo va intercalando y lo va citando a través de la trama. O sea, el libro está dividido en capítulos que hacen a la historia en sí, y va intercalando con la vida de Schopenhauer. Me pareció sumamente interesante, muy bien aplicados los conceptos, además aprendí un montón, ni qué hablar, pues yo algo había leído, pero lo tenía bastante olvidado, así que fue una forma de refrescar. Un libro muy divertido, muy ingenioso, una novela psicológica también, se podría decir, indaga cerca de temas muy humanos que no se ocupan a todos, que me parecieron además muy interesantes, muy vigentes, pero además tiene un montón de datos de color de la vida de Schopenhauer. Además de anécdotas muy graciosas acerca de lo extravagante, que era este filósofo, acerca de su cólera, de su ira, que eso también es más que conocido, pero hay cuentos muy específicos, por ejemplo, que a su perro le decía señor, excepto cuando se portaba mal, que ahí le decía humano, o si no, que a los seres humanos le llamaba bípedos. Una persona que estaba muy sola, que vivía alejada de los seres humanos por decisión, porque no se sentía a gusto con las personas, que cosechó muy pocas amistades, una de las cuales fue Guet. De verdad que hay muchos datos que yo desconocía por completo, no solo de su vida, sino también de su relación con su padre, con su madre. Las cartas que hay, que la madre le mandaba a su hijo, son imperdibles. Tenían un vínculo muy ambiguo, muy malo a lo último, de hecho cortó el trato con su madre, desde los 30 años hasta el final de su vida. Y algo que desconocía y que me llamó la atención fue que su madre fue escritora, una mujer además muy adelantada, muy controversial para la época, que se casó muy joven y enseguida se sintió asfixiada, no solo por el matrimonio, sino también por el rol de madre, que ni bien quedó viuda, decidió ejercer su libertad, una libertad que defendía en extremo. Estuvo investigando y aparentemente fue una novelista destacada y singular de la literatura alemana, y que comenzó su carrera aproximadamente por 1810 y algo que me llamó la atención que me pareció muy curioso fue que firmaba con su nombre, o sea no utilizaba seudónimo, que eso era lo propio de la época, eso habla de la valentía de esta mujer y también me hizo pensar en el escándalo social que debe haber generado una mujer viuda que en lugar de quedarse en la casa se haya puesto a escribir, a publicar, además abrió un café literario o algo así donde conoció grandes personalidades del arte, de la literatura, así que un gran personaje que si encuentro alguna de sus novelas traducidas la voy a leer sin duda. Bueno, dije que iba a hablar poco y les terminé contando un montón de cosas, así que no más datos de color, pero la idea era que ustedes se entusiasmaran tanto como yo con todo lo que deja Entrever y Ruin Shalom, no sé si conocen a este autor, pero yo las dos experiencias que tuve fueron fantásticas, y este libro es un libro evocador, es emotivo, revelador, no solamente en cuanto a aspectos de la psicología humana, sino también en cuanto a la vida y obra y motivaciones de este gran pensador, pero aún si no les gusta la filosofía o no tienen ese interés, es una filosofía aplicada a la psicología, a la terapia, de hecho habla mucho de cómo Freud tomó las ideas de Schopenhauer. Es claro que Freud se vio influenciado por Schopenhauer con solo ver las ideas acerca de la teoría de los sueños, del inconsciente, del mecanismo de la represión. Bueno, me pareció una maravilla que no solo nos habla de todo esto, sino que además hace referencia a los maestros de Schopenhauer, a Platón y a Kant, y también a quienes desfenestró, como Hegel, también habla de Nietzsche, bueno, espectacular, así que no les insisto más, espero que a ustedes también les guste tanto este libro como a mí. La siguiente lectura del mes de septiembre fue Parida Luz, en las colinas, del escritor Kazu Ishiguro, premio Nobel de Literatura del año 2017. Yo tengo la edición de Anagrama, colección compactos, tengo la tercera edición de mayo de 2010, pero el libro se publicó en 1982, y el traductor es Ángel Luis Hernández Francés. Bueno, es un libro maravilloso, me encantó. Es el primer libro que leo a este autor, quiero leer lo que queda del día, pero bueno, cayó en mis manos este libro y decidí comenzar, no lo conocía, así que la verdad que fue un acierto. La historia está contada en dos tiempos distintos, y la protagonista nos va a hablar desde el presente, que vive en un pueblo de Inglaterra, donde recibe la visita de su hija, que viene de Londres, parte del presente, y va a regresar al pasado para contarnos ciertos hechos de su vida. Está todo el tiempo presente el trasfondo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, de la guerra, el desconsuelo, el desasosiego, la resignación. Es un libro que mientras lo lees, continuamente sentís esa añoranza, tiene un estilo bastante oriental, a pesar de que el autor vivió en Inglaterra, está ambientada en Japón y tiene como esa estética. Hay como una sensación continua de irrealidad, a pesar de que el conflicto bélico y las consecuencias de la bomba de Hiroshima y Nagasaki son el trasfondo de la historia, sobre todo el trasfondo de cuando ella rememora su pasado, porque como les dije, en la actualidad, o sea, en el presente, se encuentra en Inglaterra y ya su hija, una de sus hijas, está grande. El tema es cuando regresa al pasado y empieza a evocar todos esos sentimientos de lo que tuvo que vivir, de cómo la gente se encontraba, de los diálogos que tenían con los vecinos, con sus conocidos de ese pueblo. Me impactó muchísimo, sobre todo que ella no llegó a un momento en que estaba embarazada de su primera hija, que bueno, me hizo pensar mucho qué difícil debe ser traer vida al mundo en un contexto en el que ya se vivió y se presenció los efectos de una guerra y de una bomba tan catastrófica y que generó tanto dolor como la Hiroshima y Nagasaki. Fue inevitable para mí ponerme los zapatos de esta protagonista y comprender los miedos que afloran en ella, miedos de creer que todo va a estar bien luego de que experimentó estas vivencias surrealistas porque realmente lo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki fue surreal. Lamentablemente fue una realidad pero que no se puede creer hasta el día de hoy. Las consecuencias nefastas y todo lo que generó la mentalidad, la psicología de la gente, los traumas. Bueno, esto es lo que se ve en la obra, va a estar muy imbuida, va a beber de estos temas y me pareció que lo hace con una maestría sin igual, me encantó, realmente me transmitió todo ese desconcierto y ese miedo al futuro. ¿Cómo es posible sentir cobijo, sentir seguridad cuando presenciaste y viviste algo que escapa al control de todos? ¿Cómo vivir una maternidad en paz con todos estos miedos, con todas estas incertidumbres? Bueno, es espectacular, hasta tiene algunos toques de terror, recuerdo haber sentido escalofrío por momentos, una maravilla, trata también de muchos de los cambios generacionales, la tradición versus la modernidad, cómo los jóvenes tienen otros impulsos, otros caminos ante el asombro de los más ancianos, de todo esto, trata del Japón occidentalizado, de la influencia occidental en las tradiciones y en la cultura, de cómo los más ancianos o los más adultos están en desacuerdo, de cómo los valores cambian, bueno, de todo un poco, así que les recomiendo mucho este libro. Algo que les puedo decir que no es en contra, sino que, bueno, es un detalle para que tengan en cuenta, es que no hay respuestas cerradas, o sea, hay muchísimas reflexiones, pero no hay bordes definidos, lo único que enmarca la trama son los recuerdos arbitrarios de la protagonista, así que tengan esto en cuenta, tiene precisamente, como les decía, esa atmósfera de niebla, así que está muy bien puesto el título Pálida Luz en las Colinas, que no solamente es literal, sino también alegórico. La siguiente lectura que quiero compartirles y que tuve durante el mes de septiembre fue Sed, de Amelino Tom, es un libro que fue publicado en el 2019, pero que se tradujo recién este año al español, les dejo el traductor en pantalla porque no lo recuerdo en este momento, y bueno, qué decirles, es un libro que a priori no me llamaba mucho la atención por la temática, y la verdad es que me encontré con algo totalmente desopilante, renovador, renovador en el sentido no es que diga algo nuevo, sino que es la visión de la autora, pero una visión como siempre es propio de Notom, cargada de sarcasmo, de ironía, que además de tener muchísimo humor tiene unas reflexiones bellísimas, que pone como protagonista en primera persona a Cristo, a esta figura tan emblemática, y se centra en el juicio, en la condena de crucifixión, pero sobre todo en la llamada pasión de Cristo, es realmente desgarrador cómo describe todas estas escenas, todo lo que tiene que atravesar Cristo en primera persona, además que eso lo hace mucho más cercano, pero además es una primera persona muy traída al presente, o sea, es un Cristo actualizado, no por las vivencias, sino, ni por los hechos históricos que se mantienen, sino por el vocabulario, es un Cristo muy humano, que te habla de igual a igual, que siente, que sufre, y hace unas reflexiones acerca del amor, de la vida, de la muerte, que son imperdibles, las reflexiones acerca de la sed me parecieron sumamente ingeniosas e interesantes, por eso el nombre del libro, pero no les voy a comentar porque si no se pierden ustedes esa experiencia, pero solo por eso ya vale la pena, es un libro muy entretenido, muy ágil, muy fácil de leer, que más allá de la temática, que como les decía no era algo que a mí me interesara, por lo menos en este momento de mi vida, sí pude rescatar muchísimas cosas, ni que hablar que a mí me gusta esta autora, yo disfruto mucho con los libros de Notom, con los que he leído, sé que hay muchas personas que no les gusta esta autora, así que tengan eso en cuenta, que está a los subjetivos también, pero realmente me pareció un libro muy inteligente, muy agudo, como es propio de esta autora, y que no puedo más que recomendarles. Ah, es muy importante que no les dije, es que si bien los hechos históricos son reales, hay hasta referencias bíblicas, obviamente ese es el hilo argumental y esa es la base, es ficción y por supuesto que hay diálogos que quizás no existieron, hay reflexiones que son de la autora puestas en boca de Cristo, pero que en realidad intentan reinterpretar las parábolas y dar un mensaje que por supuesto va a estar teñido de la subjetividad de la escritora, la siguiente lectura que les traigo que leí durante el mes de septiembre es Las ratas Sombra suele vestir del escritor argentino José Bianco, no es que esté mal el título, es un título compuesto por los dos relatos que contiene el libro Las ratas por un lado y Sombra suele vestir por el otro, qué relatos tan extraños, tan sombríos, misteriosos, ambiguos, tienen algo de terror también, son muy atmosféricos, intensos, si tuviera que elegir uno de los dos relatos creo que me quedaría con Sombra suele vestir aunque Las ratas también me gustó, ambos relatos me atraparon, me cautivaron por su extrañeza sobre todo, pero también por su escritura, es una escritura con mucho lirismo que si bien yo diría que no fluye naturalmente porque es una escritura que requiere como saborear las palabras por ese mismo lirismo que les comento, de todas formas se engancha o sea que no es un obstáculo pero sí me sucedió que luego que terminé los dos relatos tuve que volver a leerlos para ver si me había perdido algún detalle porque tiene unos finales impredecibles a mí me sorprendieron mucho y me gustaron mucho la verdad que no había leído nada de este autor y fue una grata sorpresa no los quiero condicionar por eso no les cuento de qué tratan estos relatos pero habla mucho de lazos familiares de la sociedad argentina del siglo XX por ejemplo en el primer relato se toca mucho el tema de la música es un tema preponderante porque el protagonista toca el piano las descripciones son una maravilla y me marqué una cita como para que vean más o menos el estilo narrativo bien cortita y dice así compadecemos al prójimo pensaba en la medida en que somos capaces de auxiliarlo su dolor nos halaga con la conciencia de nuestro poder por un instante nos equipara los dioses pero el dolor verdadero no admite consuelo como este dolor nos humilla optamos por ignorarlo como hago con cada resumen de lecturas dejé para el final los libros que ya tienen un video en el canal como es el caso que es el video de sorpresas literarias uruguayas que se lo dejo en la descripción que incluye cuatro textos y son El zambullidor de Luis Dos Santos La última frontera también de este autor Cuántas aventuras nos aguardan de Inés Bortagaray y Fragilidad de Andrea Blanqué cuatro libros que me sorprendieron y me gustaron muchísimo y que me extendí largamente en el video de sorpresas uruguayas así que no tiene sentido que siga dilatando por acá además como verán me estoy quedando sin voz así que voy cerrando espero que hayan disfrutado de este video que se puedan llevar alguna lectura o que al menos alguna les llame la atención les mando un beso gigante y nos vemos en un próximo encuentro en un libro más cerca